¿En dónde estamos? Hay ocasiones en que los humanos se apasionan con algo y sienten como si estuvieran en otro lugar. Es como estar en la zona, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la zona. Es el espacio entre lo físico y lo espiritual. Un minuto. Estuve aquí. Fue hoy. Haciendo mi audición. Debe ser donde los músicos venimos cuando empezamos a fluir. No son los músicos. Mira esto. Oh, Romeo, Romeo. ¿Por qué eres tú? ¡Línea! Ups. Llega esto. He molestado a este equipo por décadas. Y los Knicks pierden otro juego. Entiendo, entiendo. ¿Dónde está tu conocido? Tengo que volver a mi tocada. Ok, bueno. A él le gusta estar aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajoy, compañeros viajeros astrales! ¡Qué gusto saludarte, 22! ¡Moonwind! ¿Cómo estás? Al borde de la demencia, muchas gracias. Él tiene algo que pedirte. Ah, sí. Estoy tratando de volver a mi cuerpo. ¿Puedes ayudarme? Eso es lo que hacemos. Somos los místicos sin fronteras. Ayudamos a las almas perdidas de la Tierra a encontrar su camino. Soy Moonwind Star Dancer a su servicio. Ellos son Wind Star Dreamer Moon, Dancer Star Wind Moon y ella Dreamer Wind Dreamer Dreamer. Estos raritos van a ayudarme a volver. Espera. Llevemos esta alma perdida a casa. Pobrecillo. Algunos no pueden dejar de lado sus ansiedades y obsesiones. Quedan perdidos y desconectados de la vida. Y este es el resultado. ¿Hacer un trato? Es otro administrador de fondos. Ahora hay que reconectarte con tu cuerpo terrenal. ¡Wow! ¡Ese soy yo! ¡Te lo agradezco! ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Viver ese! ¡Solo mi Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo agradezco! ¡Bien! Gracias.